Contigo yo me descontrolo Más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran, todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolado pa' que tú también le des, babe Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te di, babe, baby Bebé, ni modo Tengo algo enrolado pa' que prendas, no te incomodo Quieres moncharle, pues le llegamos a comodo Si quieres ir a mí, la otra es un melón Pa' que con nosotros traga coro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón, pero de yo el tanto está cloro Mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses yo me enamoro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón, pero de yo el tanto está cloro Mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses yo me enamoro Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Quiero usar tú, pero que sea de raza Que te llevo a la luna sin ir a la NASA Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que tú eres mío Desde que te di, babe, baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que ese calle que pasa la línea Siempre tiran, yo sé Que le gusta el flow, eso ya le llegué No va a llegar a su casa Temprano avísale Me la paso pensando en como sin ropa Tú te ves Aquí sigo imaginándote, bebé Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Quiero usar tú pero que sea de raza Que te llevo a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero dar hasta la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es mío Desde que te di, bebé Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, bebé I lo tanto, bebé Gracias por ver el video.